El público le ha dado una gran aceptación en las redes sociales, Borja Voces y Jackie Guerrido conducen E Primer Impacto. Foto, cortesía Univisión con un alto grado de aceptación, que se desprende de los comentarios en las redes, Borja Voces debutó este viernes 11 de enero, como presentador de E Primer Impacto. Junto a Jackie Guerrido, el periodista español demostró, una vez más, que su crecimiento profesional sigue en ascenso. En ausencia de las presentadoras principales Pamela Silva Conde y Michelle Galván, por asignaciones especiales Jackie y Borja hicieron la dupla perfecta en el show más visto de la tarde de Univisión. Desde el 2008, cuando salió Fernando del Rincón de E Primer Impacto, que el show no tenía un conductor masculino, de hecho, hasta el momento el periodista mexicano había sido el único hombre en estar la frente del programa de las tardes de Univisión, antes de Borja. Otro sueño más cumplido, colisión poder presentar el show que me dio a conocer en los Estados Unidos, arroba Primer Impacto. Gracias a mis queridas arroba Pamela Silva TV y arroba Miquel Galván TV por cederme su silla temporalmente y a mi querida arroba Oficial y a Kig por acompañarme y arroparme hoy. Gracias infinitas a mi equipo de impacto por empujarme y confiar en mí. Y a ustedes gracias siempre por la confianza y por permitirme ir cumpliendo mis sueños. Nos vemos el lunes en arroba Edición Digital Univision junto a mi arroba Carolina Sarasa. Buen fin de semana. Desde que Borja comenzó su carrera en Estados Unidos, ha ido creciendo de manera paulatina pero sin pausa. Llegó a E Primer Impacto y logró tener su propio segmento de denuncias en las redes sociales e secreto a voces que lo llevó a realizar historias de solidaridad, que cambió la vida de muchas personas que se creían sin esperanzas ya. Luego le dieron la oportunidad de conducir el noticiero del mediodía, Edición Digital, y lo hemos visto presentando las alfombras de E Premio Lo Nuestro y E Premios Juventud. Ahora, como él mismo dice, cumple un sueño más conducir el primer impacto temporalmente. Lo veremos pronto haciéndolo de forma permanente quizás en ediciones especiales. El tiempo y el público lo dirán. Mira aquí su participación como conductor. ¡Suscríbete al canal!